La policía de Silmar, California, está buscando a un presunto secuestrador que fue captado en video agarrando a una mujer hispana por el pelo y metiéndola en una furgoneta. Las imágenes muestran a la joven hablando con el hombre y cuando ella se aleja, él la sigue. Después la agarra y la empuja al interior del vehículo como está viendo en este momento. Para finalmente marcharse. Las autoridades están pidiendo la ayuda de la comunidad para identificarlos, pues la vida de la mujer podría estar en peligro. ¿Por qué buscan la mujer con hijos, hermano? A la una de las mañanas me logro mi hogar, hermano. Fuera de sus casillas, este hombre tomó su mototaxi y fue enviado.